Mi nombre es Clarisa, soy una de las adjudicatarias del plan, de una de las viviendas del plan de 192. Soy enfermera y trabajo en el hospital Castro Rendón. Fui por recomendaciones de una compañera a anotarme al RUPROBI, al registro de vivienda. Acá o en donde vivíamos antes nunca tuvieron la posibilidad de invitar a un compañero a dormir a la casa, porque no teníamos lugar, porque era muy chico, porque no alcanza. Siempre vivimos en espacios muy reducidos. Tres nos dábamos vuelta ahí, nos mirábamos la cara y dormíamos en un colchón. Fernando, que por su problema y capacidad tenía el acceso a dormir en una cama, y nosotros en un colchón. Hasta que un día recibí el llamado, el hermoso llamado, el genial llamado, no sé cómo describirlo, en el que me informaban que había sido seleccionada desde esa lista para poder acceder a mi vivienda, a mi casa. Cuando llegaron del colegio y les conté, no caían. Llegó lo que esperaste tanto tiempo. Son muchas emociones, es difícil de explicar. Es un momento especial, y más cuando traes toda una historia pesada atrás. De a poco se fue lo grande. La habitación de los chicos, su lugar. Ahora sí los compañeros en casa. Porque tenés un lugar en donde acomodarlos, ¿me entendés? Donde... Que puedan compartir, que tengan vida social, que no la tenía. Tener un patio. Donde tener las plantas. Muchas cosas. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina